Cinco tips para entender la menstruación. El primero, entender que la sangre menstrual no proviene del óvulo no fecundado, proviene de la capa más interna de nuestro útero, es desde allí desde donde se genera ese sangrado. Dos, entender cuáles son las hormonas que predominan durante este periodo de tiempo, conoce tu sistema endocrino. Tres, para entender la menstruación es muy importante conocer nuestro cuerpo dentro, nuestro cuerpo afuera y cuáles son esas cinco fases por las que pasamos durante este tiempo. Cuatro, entender que no solo las niñas y las mujeres menstruan, también hay personas en cuerpos no binarios o transmasculinos que tienen esta vivencia menstrual. Cinco, comprender que es muy importante enmarcar la menstruación dentro de un contexto histórico, cultural y de derechos. No es un tema íntimo femenino, también es un tema político y por eso existen los derechos menstruales.